Tu calle es la alegría, tengo calles abertidas, en las pasiones del sol. Suenan en tus destinas, las canciones de un pasado, dejando el pecho cortado, un ritmo que se ha de abrigo, pero que no cae el dolor, como en su sombra lleva. Guadalaj. Y las calles de mi calle, donde poco te mueven, Deja que la fauna pena y en la sangre una canción Sos toda la tradición, elegida por mano amiga Donde la gente es sencilla y son dignos de la vida Con dulce sabor del sol Barrio mío que te quiero, porque tus tiempos alegras Fue lo que te quiero, que yo también como tu fiojero ¡Fuera, fiojero! Yo te conocí el amor, ese amor puro y sincero Barrio mío, barrio mío, porque en tu calle se vive Que ese ambiente vaya al negro Barrio mío, barrio mío, me canto con sentimiento Porque yo también quiero, barrio mío, barrio mío Barrio mío, barrio mío, barrio mío, barrio mío No te quiero, barrio mío, barrio mío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.